Ey, 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 Ochi Records, otra alaba el cañón. Oye los nombres, a tú te lo sabes, un fin de con más pegados de fucking reggaeton. Cómo te creías cosas, mami, porque no te caes atrás, haciéndote la diva que era la loca, dejándolo hasta allá, hasta atrás. Ahora me estás quemando el telefonito, y mi tiempo contigo me acuerde un poquitito. A ti no te miro más, que era todo Cuba. Tengo mi cara, tengo mi pie sal, no estoy necesito, conmigo no me ames más, no tienes mis ganas pasado. A ti no te miro más, que era todo Cuba. A ti no te miro más, que era todo Leo. Tengo mi cara, tengo mi pie sal, no estoy necesito, conmigo no me ames más, no tienes mis ganas pasado. Ok, estoy en mitad atajando, ya tengo mis piezas, ya tengo mis ganas. Mami, no me amas que te cueco, eh. Mami, no me amas que te cueco la mamá. Todavía tengo toda la rapasadita, échate para allá porque yo no quiero nada. Mami, no me amas que te cueco. Mami, no me amas que te cueco la mamá. Cómo te creías cosas, mami, por qué no te caes atrás. Haciéndote la diva que yo la veo, cayendo la talla hasta atrás. Ahora me estás quemando el telefonito. Oh, 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 oh. Este es mi tiempo contigo que tú eres poquitico. Oh, 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 oh. A mí no te miro más que eras todo jugado. A mí no te miro más que eras todo jugado. Tengo mi cara, tengo mis piezas, ya estoy necesito. Mami, no me amas que te cueco la mamá. No te cuento mi hogar en el pasado. Ey, 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 ey. Ya tú con nosotros fuíñego. Me pegaba toda la zona, ok. Así que me hace falta que te cuento un pata para la luna que yo estoy para play. Oye, oye, oye. Pon eso, pon eso. Tú, tú. Como yo viene, como no te jugo más. Tú sabes que yo soy lo que más suena. No voy a invitar con dos baladones. Y yo, sí, tú envidiazón. Oye. Tengo mi cara, tengo mis piezas, ya estoy necesito. A mí no me amas más que no me hagan el pasado. A mí no te miro más que eras todo jugado. A mí no te miro más que eras todo jugado. Tengo mi cara, tengo mis piezas, ya estoy necesito. A mí no me amas más que no me hagan el pasado. No voy a poner y darte hace la palita. Voy a poner y darte hace la palita. Voy a poner y darte hace la palita. No se los ligan, que ni me juro. Que esté pegado, lligado. Se jugando, veje. Dígale Jumba. Dígale Jumba, dígale Jumba y darte tanque. Acá andamos la grenz最. Cujindo chájale en el Jumalo Yankee. Iron bro. Ey, ey, ey. Machine record. NVA. Oiga, héroe, ah. Dígale, homba. Dígale, hombito, estoy tranqui. Ahora andamos la granza. Cujindo chájale en el Jumalo Yankee. Iron bro. Ey, ey, ey.